Muy buenas tardes amigos, telespectadores, bienvenidos a nuestro Sábado Gigante. Mientras Don Francisco llega hasta nuestro estudio, quiero contarles sobre la portada musical de nuestro programa. Para iniciarlo tenemos un tema rítmico, que ocupó durante una semana el primer puesto en los diferentes rankings discómanos americanos. Me refiero al tema principal de la película, Un Detective Suelto en Hollywood 2, Check It Down, que ahora lo trae junto a este aplauso, el estilo inconfundible de Peter Rock. Un Detective Suelto en Hollywood 2 Un Detective Suelto en Hollywood 2 Un Detective Suelto en Hollywood 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!